Ya hay fecha para el encuentro entre el Montes Torre, Estepona Fútbol Sala y el U-Mantequera en lo que será la segunda ronda de la Copa de Andalucía de Fútbol Sala. El encuentro se disputa el próximo martes día 20 a partir de las 9 de la noche en el pabellón de la Lobilla. Esta Copa de Andalucía se celebra por primera vez con motivo del centenario de la Federación Andaluza y ya en la primera eliminatoria el conjunto del ILE eliminó al Pizarra. El U-Mantequera milita en la segunda división nacional y se encuentra en plaza de playoff de ascenso a la primera. Aunque en encuentro amistoso el Estepona Fútbol Sala ya se ha enfrentado a los antequeranos, esta será la primera vez que lo haga de forma oficial, siendo la primera vez que se enfrenta a un conjunto de la Liga Nacional de Fútbol Sala en sus 20 años de historia. Hay que recordar que en la eliminatoria se disputa un único partido en la cancha del rival de menos categoría, es por eso por lo que se disputa en Estepona. El vencedor de esta eliminatoria pasará a la siguiente fase, fase autonómica, donde se enfrentará a equipos bien de Granada, Almería o Jaén, entre ello el Jaén Paraíso, equipo de la máxima categoría a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!